Es una lata el trabajar Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral Sus tres gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Siempre que tengo que ir a estudiar Mi novia va con mis amigos a nadar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor, si hay amor Si hay amor Mucho, mucho, mucho amor La vida pasa felizmente si hay amor Es una lata el trabajar Es una lata el trabajar La vida pasa felizmente si hay amor 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 Es una lata el trabajar La vida pasa felizmente si hay amor La vida pasa felizmente si hay amor La vida pasa felizmente si hay amor